Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir, pero eso es quedarse corto, porque somos muy de saltar, de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida, de muchas vidas. El agua no nos hace falta solo para sobrevivir, nos hace falta para vivir muy fuerte. Bezoya, agua de mineralización muy débil, agua para vivir muy fuerte. Bezoya, agua de mineralización muy débil, agua para vivir muy fuerte. No se iba a presentar su lista, pero dio marcha atrás, alegando un problema familiar, lo que provocó incertidumbre y reuniones incluso en la sede del partido. Ana Rayaces. Sí, de hecho, en estos momentos continúa esa reunión. Aquí es la sede regional, minutos antes de que comenzara. Castilla y León Televisión ha podido hablar con la protagonista y también con la presidenta del Partido Popular en León, que nos ha confirmado que la candidata a la alcaldía sigue siendo la misma. Margarita Torre. Y lo que estamos haciendo es acabar de cerrar los últimos flecos para acabar de cerrar la candidatura. Yo vengo aquí con mi presidenta y venimos a hablar de una lista. Y el Partido Popular ha convocado en León hoy para las seis menos cuarto de esta tarde una rueda de prensa en la que aseguran darán todas las explicaciones oportunas sobre esa suspensión a última hora de la presentación de la lista de nombres que acompañarían a Margarita Torres en su candidatura para el 28 de mayo. Los precios suben algo más de un 3% en Castilla y León y aunque suben lo hace a un menor ritmo que hace un año. Esto se debe a la bajada del precio de la vivienda y la energía. Lo que sigue disparado es el precio de los alimentos. El gobierno desbloquea finalmente la ley de la vivienda y le ha costado tres años. Ha sido gracias al beneplácito de Bildu y Esquerra, los que han terminado apuntándose el tanto del acuerdo. Sergio García. Sí, ellos se lo toman como una victoria, así lo han expresado hoy en el Congreso de los Diputados. En total incorporan hasta siete nuevas medidas en la ley de vivienda, pero una de sus puntos clave, una de sus medidas estrella, es la que está relacionada con el precio de los alquileres. Porque a partir del año que viene, a partir de 2024, estos deberán subir siempre por debajo del IPC, pero importante, no más del 3%. Las consultas de psiquiatría por casos de autolesiones y los intentos de suicidio se han duplicado desde la pandemia. De esto se habla hoy en Zamora. Cristina Calvo. Los expertos en psiquiatría infantil y de adolescencia de Castilla y León se muestran preocupados por los datos de autolesiones, intentos de suicidios y suicidios de Castilla y León. Señalan que desde la pandemia se han disparado hasta en un 200%. No podemos dejar o mirar para otro lado cuando un menor llega a decir, preferiría estar muerto, o cuál es la razón por la que yo vivo, ¿no? Entonces, hay casos en los que el propio menor, ese comentario a veces no se lo hace al educador o al profesor, se lo hace a sus compañeros, por tanto, el objetivo y una de las medidas es también que haya una mayor conciencia social en su conjunto. ¿Se imaginan en qué momento de la historia se empezaron a consumir drogas? Hablaremos con investigadores de Castilla y León. En estos cabellos se han encontrado restos de burundanga, son mucho más antiguos de lo que creen. Y en cuanto al tiempo, acabamos la semana con lluvias. Irán remitiendo a lo largo del día, salvo en el norte y en el este de la comunidad. Las temperaturas esta tarde se irán suavizando, pero el viento no va a perder fuerza. Hoy hemos conocido los datos del IPC y en la estadística se confirma la moderación del crecimiento de los precios. Siguen subiendo, pero menos. En marzo lo han hecho en un 3,4% en Castilla y León. También se reduce la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta la energía y los alimentos básicos. Los precios se contienen y ya no suben al mismo ritmo en Castilla y León. Esto se debe sobre todo a la bajada del precio de la vivienda, el agua, la electricidad y el gas. El transporte también es hoy más barato que hace un año. Respecto al resto de referencias, los precios han subido. Por poner algunos ejemplos, bares y restaurantes un 8% o muebles y menaje un 6%. Lo que sigue disparado es el precio de los alimentos. Hacer la compra hoy es un 17% más caro que hace un año. Ha subido la leche un 30% al igual que el aceite y ese incremento afecta a los productos de panadería, como la bollería y los pasteles, un 27% más caros que hace un año. También el pan. Según los datos del IPC, su precio continúa subiendo un 13% más que hace un año. Los clientes lo han notado. Ha subido no sé exactamente cuánto, pero sí que ha subido. O claro que sí que ha subido, en todas las panaderías prácticamente. Puro dos barras de baguette, suelo comprar eso y me cuestan 1,40, o sea, 70 céntimos cada barra. Es que otras cosas se han duplicado, por ejemplo el aceite. Es decir, lo de los alimentos es una carrera desbocada. La percepción de los consumidores es que la cesta de la compra está cada vez más cara y no ha dejado de subir. Algo que corrobora ese avance del informe de Facua, que señala que de hecho 4 de cada 10 productos a los que se quitó el IVA está ahora más caro que cuando se eliminó ese impuesto, precisamente para frenar la escalada. Ahora, hablamos fundamentalmente de productos frescos, frutas, verduras y hortalizas, pero hay más. Y el consumidor insiste en que él no ha dejado de notar en ningún momento el encarecimiento del coste. No ha subido para nada, yo creo, pero bueno, se habrán quedado tan a gusto, ¿no? Que es un poco vergonzoso, que no sé de quién dependerá, si será de los distribuidores, de quien sea. Era caro antes, ahora y para la economía doméstica de casa, nada, no se nota nada en la cesta de la compra. No, no, yo no noto nada, yo lo noto en el bolsillo, porque cada vez me gasto más dinero. Tractorada en Tábara, en Zamora, convocada por UPA, COAG, Asaja y la Asociación Defensa de la Tierra de Tábara. Protestan para pedir ayudas a los daños de la fauna salvaje y contra las plantas de energía renovable en terrenos de cultivo. Denuncian que les están echando del campo. Hoy han colapsado con esta protesta la Nacional 631. Manifestación conjunta de las organizaciones agrarias y de la Asociación en Defensa de la Tierra de Tábara con esta tractorada que ha cortado la Nacional 631 durante varios minutos. Reclaman a las administraciones que defiendan al sector y que afronten los pagos de los daños que causa la fauna salvaje en las tierras de cultivo, más presente aún desde los incendios, del verano pasado. Y también exigen que se limite la presencia de plantas de energías renovables que están invadiendo terrenos agrícolas muy valorados para los cultivos todavía en esta zona. Dos invasiones, la de la fauna y la de las placas fotovoltaicas, la que están afectando ahora mismo a este territorio y lo están expulsando a los agricultores y a los ganaderos. Estamos pagando un peaje muy alto por mantener todos estos animales. Pedimos un control provarcional exhaustivo. Estamos avisando, igual que avisamos antes de los incendios de la Sierra de la Culebra, de que tienen que poner la administración cartas en el asunto. Margarita Torres seguirá siendo la candidata del PP al Ayuntamiento de León. Ayer, antes de presentar sus listas, dio marcha atrás ante los periodistas que la estaban esperando para tomarle declaración. La situación generó incertidumbre. Hoy en la sede regional de los populares hemos podido hablar con las protagonistas de esta historia. ¿Qué han dicho? Ana Rayaces. Sí, pues la protagonista de esta historia, la candidata a la alcaldía de León, ha vuelto a alegar problemas personales, problemas familiares para justificar lo que sucedió ayer. Está reunida aquí en la sede regional con la presidenta del Partido Popular en León. Con ellas hemos podido hablar, ha podido hablar Castilla y León Televisión minutos antes de comenzar esa reunión. La máxima responsable del partido lo que nos ha dicho es que la candidata sigue siendo la misma y que en ningún momento se ha barajado ninguna otra opción. Y que lo que sucedió ayer pudo deberse a que a veces se desconoce cómo funciona la organización de un partido. Ha dicho textualmente. La candidata del PP al Ayuntamiento de León ha sido y va a ser Margarita Torres. Estamos trabajando en la mejor candidatura. Como presidenta provincial del partido he venido con Margarita Torres, que es nuestra candidata en el Ayuntamiento de León. Como todos sabéis, hemos venido a la sede autonómica en el marco de unas reuniones que se están llevando a cabo por todas las provincias y lo que estamos haciendo es acabar de cerrar los últimos flecos para acabar de cerrar la candidatura. ¿Quién va a ser la candidata? La que ha sido siempre y la que está nominada por el Comité Electoral del Parlamento de León. ¿En ningún momento se ha barajado otra candidatura? ¿Sigue siendo Margarita la candidata a la alcaldía? En ningún momento. Se ha bajado otra opción. Yo vengo aquí con mi presidenta y venimos a hablar de una lista. Y venimos a hablar de una situación con toda la normalidad y a ver qué es lo que conversamos. No os puedo decir algo que no puedo ahora mismo hablar porque es una decisión que se tiene que tomar de puestas adentro. Simplemente es eso. Las relaciones, por lo tanto, siguen siendo buenas. Aquí estamos ella y yo. Toda esta crisis se desataba tras la filtración de los posibles nombres que acompañarían a Torres en la lista del Ayuntamiento de la Capital. Desde el partido cerraban filas en torno a la oficialidad y los tiempos marcados por la dirección provincial. En la tarde de ayer, como decíamos, una convocatoria de la candidata de última hora desencadenaba los acontecimientos. Lo vivieron en primera persona nuestros compañeros de León. Natalia, volvemos contigo. Sí, así es. Esa supuesta crisis se desataba ayer a última hora. Este había sido el escenario elegido por Margarita Torres para escenificar, para presentar la lista de nombres de esa candidatura al Ayuntamiento de León. Se desautorizaba por parte del partido minutos más tarde. Ella suspendía esta presentación y a partir de ahí se desataban las informaciones. Y lo que ha dicho el Partido Popular es que hoy convocan una rueda de prensa a las seis menos cuarto de esta tarde. Para dar todas las explicaciones oportunas sobre ese conato de crisis que apenas ha durado 24 horas. Cerca de las ocho de la tarde, la candidata del PP al Ayuntamiento de León convocaba de forma urgente a los medios para presentar la propuesta de lista que llevaría al comité electoral del próximo lunes. Diez minutos más tarde, el Partido Popular de León informaba en un comunicado oficial que lo hacía a título particular. No en nombre del partido. Así reaccionaba la todavía candidata Margarita Torres que finalmente anulaba las explicaciones. Como me siento muy tranquila porque tengo la plena confianza en mi partido en que las cosas se solucionan. Eso es lo único que os quiero decir. Que yo tengo plena confianza en el Partido Popular. Punto. Nada más. El Comité Electoral del Partido Popular ha confirmado que se reunirá el próximo lunes para seguir aprobando el resto de candidaturas a las elecciones municipales del 28M en la provincia. No abandonamos esos comicios. El ciclo electoral marcará el calendario este año comenzando por esas elecciones del próximo 28 de mayo. Precisamente hoy se cierra el plazo para que las distintas formaciones presenten sus coaliciones electorales ante las juntas electorales. A partir del próximo 19 y hasta el 24 de abril será cuando las distintas formaciones puedan presentar a sus candidatos. Una semana después, el 1 de mayo, se proclamarán esas candidaturas oficializándose en el boletín oficial de cada provincia al día siguiente. Gran acto del PSOE de precampaña este fin de semana en Valencia, antes de las municipales con importantes ausencias. Los varones territoriales no acudirán, tampoco Luis Tudanca. La dirección asegura que es para no restar peso a los candidatos a las alcaldías. De Castilla y León no irá José Antonio Díez de León por problemas de agenda, dice. Yo creo que vamos una delegación fuerte para este fin de semana. Tenemos un liderazgo sólido y tenemos los mejores equipos, justo también lo contrario de lo que ocurre con los candidatos del Partido Popular. Se juegan mucho los partidos políticos el próximo 28 de mayo. De su resultado depende que reciban más o menos dinero del Estado. Sí, lo han oído bien. La campaña electoral la pagamos entre todos. Se calcula que alrededor del 70% de la financiación de estas formaciones procede de las arcas públicas. Dentro de este sobre, metemos más que un voto. Metemos la llave para que los partidos puedan recibir subvenciones públicas. En las generales, el valor de un voto oscila entre los 4 y los 10 euros. En las municipales, calcular este valor es más complejo y depende de los resultados en cada ayuntamiento. El Ministerio de Hacienda ya ha fijado las cantidades para estas elecciones. Con este cálculo, en un ayuntamiento mediano compuesto por una veintena de concejales, en caso de lograr la mayoría absoluta, el partido podría recibir alrededor de 6.000 euros de fondos públicos. Todos los gastos que tengan se les ingresará posteriormente a la campaña electoral. Sin embargo, aquellos partidos políticos que hayan obtenido representación en las anteriores elecciones pueden solicitar un adelanto del 30% de los gastos. Es ahí donde entra en juego la estrategia. Si perciben ese dinero y luego no obtienen ningún tipo de representación, lo tendrán que devolver. Al final, la democracia cuesta dinero y también es cierto que se trata de que los partidos políticos tengan una igualdad de armas. Aparte, el Estado subvenciona los gastos de envío de propaganda, sobres y papeletas. Pagarán 23 céntimos por elector, dos céntimos más que las elecciones anteriores. La delegación del Gobierno ha anunciado que están analizando lo que consideran una rectificación parcial respecto a la financiación del SERLA. Virginia Barcones ha vinculado el paso atrás de la Junta como fruto del trabajo realizado desde Moncloa con los requerimientos. También advierte que, de ser necesario, seguirán tomando acciones. El Gobierno logra desbloquear la nueva ley de vivienda que queda finalmente así. En 2024 los alquileres no podrán subir más de un 3% y a partir de 2025 se creará un índice específico para actualizar los precios. Ha sido esta la parte más discutida. De la misma forma se toparán todos los alquileres de todas las áreas tensionadas. Serán las comunidades quienes determinen esas zonas. Se rebaja la definición de gran tenedor a cinco inmuebles y se refuerza la protección frente a los desahucios. Sergio García, la negociación ha sido más larga de lo que esperábamos. Sí, una negociación bastante larga pero también muy complicada porque en total han sido casi tres años de tiras y aflojas entre el Gobierno y sus socios para poder llegar a un acuerdo. Hoy Oscar Matute, portavoz de Bildu en el Congreso, explicaba que aunque celebraba el pacto lamentaba que no hubiera podido llegar más lejos porque el Gobierno no daba el brazo a torcer en alguno de estos puntos. En total son esas siete medidas que lo que intentan, dicen desde Esquerra y desde Bildu, es frenar la especulación y evitar que los precios se disparen. Nos hubiese gustado llegar más allá, introducir medidas más audaces y de mayor alcance. Pero no ha sido posible porque nos hemos encontrado también, tenemos que decirlo, con una cerrazón en determinadas posiciones del Gobierno. Y van a ver que no se parecen en absoluto lo que se pactó en el Consejo de Ministros con lo que finalmente durante un año largo de negociación y como han dicho de negociación discreta hemos conseguido. Y como era de esperar esta ley se ve de dos maneras diferentes desde el Gobierno y la oposición. La ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana cree que es un avance importante hacia la mejora del acceso a la vivienda. En cambio el presidente del Partido Popular lo considera un paso atrás, pues topar precios, dice, encarece el mercado final y anuncia su propia propuesta. Es una ley que no va en contra de nadie, más bien al contrario, favorece a todo el mundo, da garantías a los inquilinos, da garantías también a los propietarios y que sobre todo propicia la constitución de un parque público de vivienda en régimen de alquiler. Presentaremos en los próximos días cuál es nuestra oferta para crear empleo haciendo vivienda y nuestra oferta para construir vivienda a precio tasado y con un alquiler tasado. Especialmente para las rentas medias, rentas bajas y juventud, personas jóvenes. Dos semanas después del acuerdo que ponía fin a la huelga de letrados, vuelven las protestas en esta administración. Los funcionarios de justicia han convocado paros desde el lunes y huelga el próximo 19 de abril. Critican el agravio comparativo por la subida salarial acordada con los letrados. Hay 2.000 funcionarios llamados a secundar estos paros en Castilla y León. Cuando el Ministerio de Justicia estaba negociando con los letrados, dejó muy claro en documentos de trabajo que las retribuciones dentro de la administración de justicia están íntimamente relacionadas entre cuerpos y escalas y que cualquier modificación al alza tenía que tener consecuencias en los demás. Bueno, pues ahora es el momento de que el Ministerio de Justicia salga adelante y reconozca sus palabras. En Segovia, el consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, ha presidido la Comisión General de Coordinación con los Delegados Territoriales de la Comunidad. Un encuentro periódico en el que se informa de las acciones y políticas de las últimas semanas y también de las ayudas aprobadas desde la consejería. Una comisión en la que el consejero de la Presidencia ha analizado las acciones y políticas con el resto de delegados de la comunidad con la ausencia de la delegada de León. Aquí ha anunciado una inversión en forma de ayuda de más de 60 millones de euros que irán destinados a las entidades locales. Además, el otro eje central de esta comisión ha sido ese portal de gestión del conocimiento abierto a todo el mundo, pero que está destinado al aprendizaje continuo del empleado público. Ese contenido, este portal de gestión del conocimiento, que está en la página web de la CLAP, está a disposición de cualquier ciudadano que pueda necesitar tener cualquier tipo de información y a partir de él obtener la resolución de posibles dudas que puedan tener, dado que es un bagaje el que mantenemos en este portal de gestión del conocimiento importante. La Audiencia Nacional ha puesto esta mañana en libertad con cargos y sin fianza a Pompeyo González, el mirandés acusado de enviar cartas bomba a varios miembros del gobierno que estaba en prisión desde el 27 de enero. Sin embargo, el tribunal impone medidas cautelares, como la comparecencia en el juzgado más próximo a su domicilio, la prohibición de salida del territorio o la retirada del pasaporte, así como de estar localizable por teléfono y en su residencia. El suicidio es una segunda causa de muerte no natural en Castilla y León. Los datos de intento de suicidio y autolesiones en adolescentes son especialmente preocupantes. Por eso se trabaja en un protocolo de prevención en el que se habla de apoyarse en las familias y los educadores para intentar poner freno a estos datos. De ellos se está hablando hoy en Zamora. Cristina Calvo. La Asociación de Psiquiatría de Niños y Adolescentes de Castilla y León mantiene una jornada de trabajo aquí en Zamora. Los expertos han mostrado su preocupación por los datos. Señalan que desde la pandemia las autolesiones, los intentos de suicidios y los suicidios en estas edades han aumentado hasta en un 200%. Las autolesiones e intentos de suicidios entre los adolescentes preocupan a los especialistas. Los datos se han duplicado desde la pandemia. Venimos de una etapa que es la pandemia y es un foco que ha generado y ha activado una tasa superior de suicidios. Y de ahí las actitudes de los más jóvenes de entre 11 y 16 años. De cortes, de rañazos, de golpes o de situaciones mucho más complicadas y mucho más peligrosas. Muchos dicen, tengo tanto dolor que necesito aliviar a través del dolor. Para otros es una forma de desconectarse. En Castilla y León se trabaja en un protocolo de prevención de estos casos que pasa, entre otros factores, por fortalecer los grupos de ayuda. Lo que trabajamos mucho es con el adolescente, pero también con las familias. Intentar volver a conectar a los padres con el adolescente. Implicar y dar estrategias y herramientas a los centros educativos, a los trabajadores, para que permitan hacer una detección más precoz. Y sobre todo también agilizar la transición desde que hay señales de alerta a un sistema de accesibilidad a los centros sanitarios, en concreto a salud mental. En el año 2021, en Castilla y León, se suicidó un joven menor de 15 años y 9 de entre 15 y 29 años. La distracción al volante sigue siendo la causa principal de los accidentes mortales en Castilla y León, que ya suman 25 en lo que va de año. Un dato que de momento para la delegación del gobierno es contenido, pero que requiere de medidas. Barcones ha anunciado, previamente a la Comisión Autonómica de Tráfico, más planes de educación vial en colegios y centros de mayores. Y más radares también en puntos críticos de nuestras carreteras. Hay que sacar conclusiones de todos los datos. Tenemos que seguir tomando medidas en la educación, en la vigilancia y en el control. Hemos pedido a la Dirección General de Tráfico más radares todavía, que nos van a llegar ya en próximas fechas. La sanidad y la ciencia no avanzan al mismo ritmo, mucho más si tenemos en cuenta la tecnología. ¿Sabían, por ejemplo, que a través de un reloj pueden hacerse un electro y hacérselo llegar a su cardiólogo a través de un PDF? Pues de todo esto se está hablando en Ávila, en el Congreso Regional de Medicina de Urgencias. Hacerse un electro es posible si posee la tecnología a su alcance. El proceso es sencillo. Abra la app correspondiente. Con la mano contraria a la que lleva el reloj, mantenga el dedo en la corona digital. Espere. El registro dura 30 segundos. Al finalizar recibirá una evaluación. Y a continuación puede enviarlo a su cardiólogo. En un aparato de 30 gramos, un dispositivo con el potencial de un aparato de 30 kilos que está en la consulta. Seguir documentando normalidad ante cualquier incidencia que contacten con nosotros. Es en la medicina uno de los campos en los que más se podría utilizar la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que revela una analítica o qué puede verse en una prueba de imagen? Hoy en día tenemos los mecanismos para cruzar las pruebas entre ellas y avanzar en diagnósticos. Somos capaces de encontrar correlaciones ocultas entre lo que tengo en una radiografía y lo que me puede pasar dentro de dos años. La inteligencia artificial identifica patrones. Por consiguiente, detecta rápido una anomalía. Ya hay hospitales que tienen, por ejemplo, en sus servicios de radiodiagnóstico, programas de inteligencia artificial que son capaces de identificar si una radiografía es normal o no. Temas de los que se habla en el Congreso Regional de Medicina de Urgencias que se celebra en Ávila. La lista de espera para una operación quirúrgica ha bajado 28 días en los hospitales de Castilla y León. El tiempo de demora se sitúa de media en 111 días frente a los 139 del mismo periodo en 2022. 6.000 pacientes han salido de estas listas, lo que supone un descenso del 15%. Por especialidades, la que tiene menor demora es cirugía torácica con 27 días de espera. La otra cara de la moneda, traumatología con 158 días. A partir de mañana se podrá solicitar plaza para los campamentos de verano, campos de voluntariado y cursos de formación que ofrece la Junta. El presupuesto ha aumentado de manera significativa de los 90.000 euros de la pasada campaña hasta los 150.000. Este año se incrementa la oferta a más de 4.500 plazas y se amplía el número de actividades náuticas. Como novedad, los hijos de víctimas de violencia de género estarán exentos de PAH. En el caso de familias numerosas tienen una bonificación del 50% las de carácter ordinario y del 100% las de carácter especial. Los jóvenes que tienen el carnet joven tienen un descuento en estos campamentos de un 15%. Están exentos las víctimas de terrorismo igual que otros años. Y este año se incorpora también como novedad en el caso de estas deducciones los hijos de víctimas de violencia de género. El Centro de Supercomputación de Castilla y León y el INCIBE, junto con las universidades públicas de la comunidad, trabajan de forma conjunta para mejorar la seguridad de las comunicaciones. En León se ha presentado el Plan Complementario de Comunicaciones Cuánticas, que cuenta con financiación europea y autonómica y que supondrá una inversión de 3 millones y medio de euros. En León, para finales de año, estará listo el demostrador de claves cuánticas, que se convertirá en uno de los primeros de España. Un demostrador clave también en el cambio que se avecina para que las comunicaciones sigan siendo seguras. Cuando estamos ahora comunicándoos por teléfono, estamos mandando un mensaje cifrado, esas claves con un ordenador convencional hoy en día no se pueden romper, porque requiere un cálculo de miles o incluso de millones de años, pero con los ordenadores cuánticos se podrá romper. Entonces, cuando tengamos ordenadores cuánticos, las seguridades van a estar comprometidas. Entonces, es la parte de computación. La parte de comunicaciones cuánticas lo que va a garantizar es que esas comunicaciones van a estar cifradas con unos mecanismos en los que no va a ser posible romperlas con los ordenadores cuánticos. La Universidad de Salamanca reclama al gobierno de España que aporte ya los 2 millones y medio de euros comprometidos con el Centro Internacional del Español, donde hoy se hablaba de español y portugués en un encuentro sobre iberofonía. Además del retraso en la llegada de los fondos, el rector ha comparado la situación de la USAL con la de otras inversiones en diferentes comunidades. Sigue pareciéndonos una cantidad en comparación con lo que se ha comprometido para un proyecto que nace de la nada. Me refiero a la industria del español, con todos los respetos de todos los territorios de España, pero la industria del español existe hace 100 años como tal. Bueno, si nos remontamos a Nebrija, pues cinco siglos. Pero hay una industria del español hace 100 años con cursos para extranjeros en Salamanca, cosa que no ocurre en otros lugares de España. El pasado vuelve periódicamente para sorprendernos y hoy estamos ante una de esas ocasiones. Un simple análisis de drogas practicado a un resto prehistórico, en este caso un cabello, ha sacado a la luz un gran descubrimiento. Es un hito en el estudio de la prehistoria en Europa y a él ha contribuido una investigadora de la Universidad de Valladolid. En esta prehistórica cueva menorquina se ha conseguido demostrar lo que hasta ahora se sospechaba en Europa. Nos ha permitido documentar por vez primera el consumo de drogas en la Europa prehistórica. Esta investigadora de la Universidad de Valladolid, junto a otros profesores de la Universidad de Barcelona, han encontrado esa evidencia en los restos de cabello de quienes habitaban esa zona durante la Edad de Bronce, hace unos 3.000 años. La efedrina, una planta estimulante con propiedades estimulantes, para que nos entendamos como si fuera una anfetamina natural, y escopolamina y atropina, que se encuentran en la familia botánica de las solanáceas. Es la primera vez que en Europa se hace un análisis de detección de drogas a cabellos humanos. Estos pelos se cree que se cortaron durante un ritual funerario en el que se emplearon artilugios como este peine o esta vasija. En el momento del enterramiento se practicaba un ritual que consistía en teñir el cabello de algunos inhumados, teñirlo de colorantes rojos, cortarlo e introducirlo en tubos elaborados en hueso o en cuerno. Los fallecidos habrían consumido esta droga con anterioridad y durante un periodo prolongado. Este hallazgo introduce una nueva clave en el relato de la prehistoria en Europa. Este es el momento en el que Beatriz Flamini salía, después de 500 días completamente sola, de una cueva en Granada. En este casi año y medio no ha tenido contacto con el exterior ni referencias temporales. Ha batido el récord mundial de permanencia bajo tierra en estas condiciones extremas. Se trata de un desafío personal de la espeleóloga que próximamente se va a relatar en un documental. Las condiciones meteorológicas frustraron ayer el despegue de la sonda espacial JUS. Hace unos minutos se producía el lanzamiento, ahí lo ven, desde la base de la Guayana francesa. Esta misión pretende descubrir si hay elementos biológicos que puedan albergar vida en los tres satélites que orbitan alrededor de Júpiter. Es la misión más ambiciosa de la Agencia Espacial Europea. Palencia celebra este domingo la romería de Santo Toribio con la tradicional pedrea del pan y el quesillo a los pies del Cristo del Otero. Una tradición que los más pequeños ya han celebrado a su manera, con el lanzamiento de bolsas con pan y queso exclusivamente para ellos. 140 alumnos del Colegio Público Juanmena se han acercado hasta los pies del Cristo del Otero para participar en su pedrea infantil. La imagen y semejanza de la que va a tener lugar este fin de semana. Todos se han llevado ya su bolsa con pan y quesillo, pero eso sí, prometen que van a volver este fin de semana para participar en la de los mayores. Depende, si lo coges con todo el cariño pues es la mejor bolsa. Es mi barrio, tengo que hacer las tradiciones. Ellos se sienten, sus familias, parte integrante del centro y del barrio del Cristo, así que es fundamental. El próximo lunes se celebran en Cádiz los premios Max de las Artes Escénicas. Reconocen el trabajo y la labor de los profesionales y la calidad de las producciones de todo el año. Creadores, productores e intérpretes van recompensando todo su esfuerzo. La compañía Salmantina Lachana y el actor Alfredo Noval, de Medina del Campo, son algunos de los nominados en esta edición. Nosotros hemos estado con ellos. Acostumbrados al público adulto, decidieron apostar por hacer una versión de Blancanieves. Yo tenía ganas de alegría, de algo para niños. Ahí aparecieron las lámparas. Contré una lámpara que era la madrastra y a partir de ahí salió Blancanieves, salieron todos y todo fue con lámparas. Claro, al trabajar con niños la metáfora es más complicada. Así llegó la fusión entre el títere y la lámpara. Una mezcla de las dos cosas, ¿no? Porque los niños necesitan un poquito de ilustración, más demostración. Además de darle una vuelta de tuerca al cuento. Hicimos un enanito esquizofrénico, que creía que vivía con otros seis, ¿no? Y él cocinaba pa' siete. Alfredo Noval también ha hecho un viaje nuevo dándole vida a Segismundo en la vida sueño. He flotado mi creatividad desde un lugar que se me ha abierto un abanico. Creando una nueva imagen del icónico personaje. Un bebé que le ha quedado pequeña la cuna, pero con una capacidad increíble de aprender. Entonces, durante todo el recorrido, este Segismundo aprenderá del resto de los personajes, del público, a comportarse dentro de la clase social. Después de tanto trabajo, los premios Max se esperan con entusiasmo. Te viene de todo el esfuerzo y de todo el trabajo y de todas las horas que le has echado, de todas las penurias. Habrá que esperar al lunes para ver si uno de esos reconocimientos se viene hasta Castilla y León. La ONG Médicos del Mundo ha inaugurado hoy en Segovia la exposición 25 años de fotografía humanitaria. 95 imágenes tomadas por 50 fotógrafos participantes en las diferentes ediciones del Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis Baltueña. Con este premio se quiere reconocer la labor clave de los fotoperiodistas para hacer visibles los conflictos y las emergencias humanitarias en el mundo. Pues con estas imágenes les dejamos. Se quedan ahora con los deportes con Fernando Escudero y esta noche más noticias a partir de las 8 y media con María Núñez. Pasen una feliz jornada. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!